Atención Montecaseros, vuelve el rugir de los motores, vuelve la Fuerza Libre Internacional y el TZ850 entrerriano. En el circuito Club Ípico Casereño, con participación de los mejores pilotos de la zona para una competencia inolvidable. 1.600 metros de pura adrenalina, vuelve la Fuerza Libre Internacional, no te lo podés perder. Organiza e invita Municipalidad de Montecaseros.